...se entrecursa con el viaje de materialización de Regis de Bré hacia América Latina. Más significativamente aún, los dos se conocen por primera vez en La Habana. Es decir, hemos traspuesto un cierto umbral respecto de lo tradicional de la santificación al viaje europeo o del viaje turístico desde Europa, del viaje exótico desde Europa hacia América Latina. Eso creo que ha concluido. Te interrumpo, ¿hay una santificación del cuerpo de ciertos sectores ahora porque el viaje ya no es dirigido a París sino a La Habana? Creo que ahí habría una bifurcación, multiplicación, proliferación de viajes. Te diría, venimos hablando del descentramiento que se da en el terreno del sujeto, en el terreno de la literatura, etc. Propondría como hipótesis el descentramiento del viaje clásico hacia París. En este momento tenemos multitud de centros. Yo quisiera intervenir aquí porque esto del descentramiento me parece interesante. Yo creo que en realidad el descentramiento no es una transmutación París trasladado a La Habana. Un poco es lo que vos decís. Se trata de ver que hay ciertos centros que habitan... Yo lo que creo es que hay una ida hacia el propio centro. Hay una recuperación de nosotros mismos. Yo lo veo claramente en lo que yo llamaría esta cosa que hicimos un poco en broma alrededor del Chaco. La provincia, el ir hacia adentro. En mi caso, por ejemplo, mi primera novela es una novela que trata del exilio. Y sin embargo yo no estaba exiliado. Es decir, tenía que ver qué es lo que me interesó, el hecho en sí del exilio, pero referido a un ir hacia adentro e ir, en mi caso, nada menos que hacia el Paraguay. El caso de Soriano, por ejemplo, que yo señalaba. Soriano se va a Tandil, que es en la provincia de Buenos Aires, y es lo suyo, aunque haya sido jurado de Casa de las Américas. Piglia, en el exilio interior, pues se queda en Buenos Aires o se traslada a Entre Ríos. Aclará lo del exilio interior, por favor. Claro, lo que yo señalo del exilio interior me refiero a que si el exilio en sí mismo es un hecho traumático, digamos como un hecho de que la realidad provoca en el autor, en el creador, provoca una ruptura en primer lugar de tipo interno, un desgarramiento visceral. Ese desgarramiento visceral implica también una necesidad forzada por las circunstancias de un traslado geográfico. Ese traslado geográfico no necesariamente, esta es la hipótesis, no necesariamente implica el trasladarse de país, el cambiarse de país. También puede ser el cambiarse de barrio, también puede ser, y creo que lo ha sido en el caso argentino, el trasladarse hacia el interior de uno mismo, hacia un seno familiar, si vos querés. Entonces, y es una forma de reclusión, porque en última instancia el exilio también te recluye, es una forma de prisión. Y la prisión no necesariamente la encontramos en el Escorial en los primeros años de David, en México en mi caso, en París en el caso de Soriano, o en Bruselas que también estuvo, sino que también se ha dado hacia el interior mismo de la sociedad argentina. Es decir, convertir una literatura en literatura underground, Piglia, Asís de alguna manera, Gregorich mismo, Belgrano Rawson, pienso también, se me olvida el nombre en este momento, el negro Tiziani, Rubén Tiziani, por ejemplo, son gente que se tuvo que recluir y convertirse de alguna manera en underground. Es decir, estuvieron exiliados dentro de esa misma sociedad. La sociedad los marginó, por las mismas condicionantes que a nosotros. Quizá con otro tipo de condicionantes exteriores que les permitieron quedarse de alguna manera, o eligieron o pudieron, etc. Ahí ya sería otro tema sobre el que hemos charlado exteriormente esta entrevista. Esto es lo que yo señalo como exilio interior. Estabas hablando, perdón, de cierta manera de ejercer el silencio, de cierto modo. No tanto ejercer el silencio, rebelarse contra el silencio. Es decir, la posibilidad de que el silencio impuesto desde arriba, uno lo combate como mejor puede. Uno lo hemos combatido creando desde el exterior, pensando, como creo yo, que el hecho de creación es un hecho subversivo. Subvierte un orden establecido que es apocalíptico y aplastante. Nosotros lo subvertimos desde afuera, pudimos seguir creando. Pero hubo gente que yo creo que es muy valiosa y creo que tenemos que rescatarlo, que siguió creando adentro. Y eso me parece, no diré, más o menos mencionable que lo otro. Digo, también. Quisiera retomar un aspecto que me parece muy importante de lo que acabas de decir. Y es el hecho de que no te dediques a lo que algunos, lamentablemente, exiliados profesionales han hecho, presentando una literatura un tanto lacrimógena sobre su propia condición de exiliados. Es decir, no estoy menospreciando lo que es el trauma del exilio, ni mucho menos. Pero me parece también muy positivo aquello que dijiste recién. Y también sumado a otras declaraciones, como por ejemplo las de Cortázar. Circunstancias muy especiales las de él también, pero refiriéndose al exilio latinoamericano actual. Ya que no podemos hablar exclusivamente de uno argentino, sino uno que desafortunadamente es mucho más amplio. En los ensayos en los cuales él estaba hablando de que lo que tenemos que hacer es ver, a partir de esta condición de exiliados, qué es lo que se puede recuperar de positivo. De qué manera se puede transformar esto negativo en una experiencia que aporte, no solamente a lo que es la vida cotidiana del escritor marginado dentro de un país que no es el suyo, sino también de qué manera eso se puede llevar a su literatura. O de qué manera eso se incorpora en diferentes matices dentro de su literatura. Y quisiera que retomaras ese hilo, por favor. Sí, el hilo yo lo señalaría a partir de que yo creo que toda la literatura o la buena literatura argentina es una literatura que tiene un origen de alguna manera en el exilio. Yo cito que el Facundo de Sarmiento es una novela del exilio. El Martín Fierro, el poema nacional argentino, es una obra de exilio. Incluso buena parte de la literatura latinoamericana es una literatura de exilio, no sólo de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Creo que este es un tema que David lo conoce infinitamente más que yo y sobre el que seguramente podría... Yo habría que agregar alguna cosa, quizá planteársela como hipótesis de trabajo. ¿En qué medida resolverse a escribir es optar por el exilio? ¿En qué medida la escritura rigurosa prefigura un determinado tipo de exilio? Que puede ser, naturalmente, en el exterior, cuando la sanción correlativa a cierto tipo de escritura rigurosa se produce a través del poder, del establishment, etc. O la otra vertiente a que vos aludías, en el interior, vos aludías al caso de Ricardo Piglia, efectivamente, cómo elabora ese parentesco entre escritura y exilio, no necesariamente con el componente geográfico, sino desde dentro. Me parece, sobre todo, que vos aludís a una serie de cosas muy representativas. No ya en la Argentina, aludiste también al caso latinoamericano, repasando con cierta memoria, suerte de memoria, de diversos libros de la literatura latinoamericana, vamos a encontrar que el exilio está connotando permanentemente eso. Ya sea el exterior o el interior. Pienso simplemente en qué medida los siete ensayos sobre la realidad peruana de Mariatti están escritos en el exilio, o cuando él viviera en Lima. Evidentemente que esto se prefigura. Incluso pienso en qué medida, desde que nos dispusimos a escribir, en tu caso, en el mío, estamos hablando de eso por ahora, estábamos, de alguna manera, pensando en un cierto nivel de conciencia, más o menos inconsciente, en la posibilidad de que esa sanción desde el poder nos llevara al exilio. Siempre teniendo en cuenta que nos exigíamos determinado tipo de rigor, sintetizando, una literatura, una escritura que se pretende rigurosa, prefigura, te diría, en su revés de trama, en su misma composición, en su misma producción, el hecho del exilio. Digamos, en los Estados Unidos, para abrir un poco el juego, ya no Argentina, América Latina, diría que lo más significativo de la literatura norteamericana fue producida en el exilio. En algunos casos notorios, como puede ser todo el exilio de la generación de los 20, desde la Stein hasta Hemingway, pasando por Thomas Wolfe. ¿Y un poco antes con John Dos Pasos también? De hecho, exitó esa generación. ¿Por qué no nos centramos un poco? Vayamos al caso concreto de ustedes. Ustedes hablan de una literatura que puede potenciar, que puede obligar a un exilio. Una cosa hecha con ciencia. Creo que es más notable el caso de David que el tuyo, ya que tu producción es, bueno, no solamente pequeña, entre comillas, digamos, pero está hecha afuera. Entre paréntesis, en algún momento, imagino que de descuido hasta te referiste a ti mismo como un autor mexicano, imagino que vas a rectificar eso apenas te dé una oportunidad, que no va a ser ahora. Quisiera volver a este problema concreto tuyo. Casi se podría trazar toda una línea que te va a obligar al exilio desde tu primera hora. Sí, fíjate, mi querido Saúl, que aparece allí un elemento constante. Este parecería ser premonitorio, si es que hablamos como hace un rato, creo, de hombres de a caballo y antes de dueños de la tierra, que es, te diría, un tema reiterado, una cierta obsesión, que es el tema del ejército. Lógicamente, cada vez, y de los militares, cada vez más distanciado de lo estrictamente referencial, como se dice, digamos, de lo documentalista, etcétera, una tarea que va del año 59 hasta el 79, es decir, son 20 años, quizás. Es decir, cuyo eje parecería ser el cuestionamiento de algo que me preocupa por toda una serie de razones en las que podría abundar, pero que van en dueños de la tierra, desde lo testimonial casi transparente, pasando por hombres de caballo hasta llegar a cuerpo a cuerpo, donde aquel elemento que se refería explícitamente al poder militar, a la represión militar, al autoritarismo, se va, por así decir, astrayendo. Es decir, que aquel teniente coronel de la Patagonia, dentro del texto, en 1920 o 21, paulatinamente va incorporando sobre sí una serie de connotaciones que presuponen el padre y que deseablemente concluyen en Jehová. Esto es el cuestionamiento del poder. Te diría, enfáticamente, quizás alzando un poco las cejas, una tarea, por lo que vos me vas proponiendo, de rescatar del poder, correlativamente de Jehová, de toda una serie de cosas que siento que nos habían expropiado, que me habían expropiado. Exactamente. Desde el lenguaje, desde cierta desenvoltura crítica, desde cierta, lo fundamental, el miedo, te diría, desde los dueños de la tierra hasta cuerpo a cuerpo, cada vez más, me parece, era una parte del proyecto, ir teniendo menos inhibiciones al enfrentarse a la imagen del poder. Quizás la forma de desinhibirme frente a esa escritura crítica cuestionadora, frente al emblema del poder, haya sido correlativamente que ese emblema sea cada vez más, sea cada vez más una abstracción, sea cada vez más un emblema. Yo diría, David, esto es una pequeña intervención, que yo llamaría esa coherencia que te va llevando, de alguna manera, en tu caso, al exilio, es un poco lo que yo llamaría una artillería ideológica y textual de cuestionamiento al autoritarismo. Palabra que introdujiste aquí y que creo que ahí está quizá el tema central, incluso todo lo del exilio, retomando lo que hablábamos hoy, de la rebelión y demás, el tema central está en el autoritarismo, específicamente. Y recuerdo tu Lisandro, concretamente. Me parece muy bien puesto a foco el elemento. Se me ocurre en este momento lo siguiente, quizá nos lleva de nuevo a una dialéctica muy apasionante, que estando en la Argentina, exilio in, la forma de cuestionar el autoritarismo se llama más explícita, por lo menos en mi caso. Quiero decir, en Dueños de la Tierra o en Hombres de a Caballo, escricas y publicadas en la Argentina, de hecho, aparece más nítidamente el poder y el autoritarismo corporizados en militares. En el exterior, en el exilio out, por así decir, de alguna manera esas figuras autoritarias donde están depositados el autoritarismo, el eje del establishment, el poder, etcétera, se hacen más abstractos en el sentido de que van convirtiéndose en una especie de gran metáfora, a eso me refiero. Van retomando lo fundamental, lo esencial, y quizá, por lo menos en el proyecto, prescindiendo de ciertos elementos referenciales muy explícitos, casi folclóricos, etcétera. Pero además, en el exilio out, contrapuesto al exilio in, vamos a ir con estas precarias categorías, aparece además el cuestionamiento crítico, en mi escritura, por lo menos, ya que se me da este privilegio momentáneo, del autoritarismo que tengo yo adentro. Esto es, dicho bruscamente también, del fascista que tengo yo adentro. Yo no lo llamaría fascismo propio, creo que eso es una... Ahí discrepo contigo, porque creo que ahí hay una cosa muy dura, no me gusta la palabra, pero es como de autofragilación. Yo diría que se expresa, quizá, en algo que hablábamos fuera de esta entrevista, esta mañana con Saúl, y era el tema del machismo. Creo que tenemos el machismo, quizá como forma fascista, autoritaria, y que yo lo reconozco claramente en mi obra, creo que vos lo reconocerás de alguna manera en la tuya, que es un tema que está presente. Pero no me quiero ir del autoritarismo, luego seguramente Saúl nos va a hacer volver al tema este del machismo, fascismo, etc. Yo digo, por ejemplo, para contestar tu pregunta respecto a mi obra, yo me doy cuenta, por ejemplo, y esto me he dado cuenta un poco en esta charla, algo casi lo tenía inconsciente.